Lo que se va a hacer allí es una canalización del tránsito. Allí últimamente ocurrieron unos cuantos siniestros, inclusive uno de ellos fue un siniestro fatal, del muchacho de la moto, justamente cuando el camión hace la vuelta a la rotonda, pero básicamente sobre los siniestros que ocurren, donde se confrontan el tránsito, o sea, los que vienen por Ramón Ocaño, sentido norte-sur, los que ingresan a la rotonda, y los que vienen de Ramón Ocaño, sentido sur-norte. Existe un conflicto ahí. Entonces lo que se va a hacer justamente es una canalización del tránsito. Van a haber algunos cambios, obviamente, donde los vecinos que vengan por Ramón Ocaño, sentido norte-sur, en la rotonda, no van a poder continuar ese tramo. O sea, lo que se indica desde la dirección de tránsito, que justamente los vecinos de la pedrera que quieran ingresar al barrio por Ramón Ocaño, que vayan por Manuel Oribe, entran a la rotonda y directamente van a poder ingresar a la pedrera para ambos sentidos, tanto para norte como para sur. Pero aquellos vecinos que ingresan por Ramón Ocaño, o sea, allí en Escobar, en la rotonda de Escobar, tienen que después salir, para ingresar al barrio La Pedrera, seguir por Melchor a Cuenca. ¿Por qué? Porque justamente en ese tramo no se va a permitir hacer esos... Son 30, 40 metros, que son los 30, 40 metros donde existe el peligro de la confrontación y del conflicto, donde se están chocando justamente. Entonces la única oportunidad que tenemos ahí es justamente permitir que cuando llegue ese tránsito que llega hasta la rotonda, que gíre a la derecha. ¿Cómo se va a señalizar allí para que quien circula por Ramón Ocaño sepa que no puede continuar hacia el sur después de la... Van a haber seda al paso en el pavimento, va a haber señalización vertical y también van a haber tachas reflectivas donde van a indicar la canalización del tránsito. O sea, cuando entremos a la canalización del tránsito, ya te va a ir llevando directamente a la rotonda para que gires a la derecha. Entonces, es un tema de acostumbramiento de los vecinos que deben acostumbrarse a esa nueva modalidad. Es la modalidad más segura, es la adecuada que hay que hacer para protección de los vecinos y de la gente que utiliza esa rotonda. La intendencia la utiliza muchísimo con el tema de los camiones, los camiones de la basura que van al paso de Nano, los ómnibus que ingresan ahí también. O sea, es una zona bastante conflictiva. Entonces, la única manera de poder solucionar esos conflictos y esos siniestros que estaban ocurriendo ahí, es justamente canalizar. Entonces, van a haber algunos cambios donde los vecinos van a tener que acostumbrarse por el bien de ellos mismos, de todo.